Continuar con la clase del día de hoy, ¿verdad? Pues ya es la penúltima clase que ustedes tienen para poder salir ya del día, la penúltima clase que es ahorita formación cívica ética, ¿verdad? Con el tema que es parte fundamental que las leyes que ya vimos, la parte que nos corresponde de normatividades e importancia de las normas para una organización social y política de un país. Pues ahorita vamos a ver la parte que nos corresponde el tema, la constitución garantiza los derechos y establece y establece la organización del Estado. Es el tema que nos corresponde ver el día de hoy. Bienvenidos una vez más al Centro Escolar Quimpal, ¿verdad? A una clase virtual en la materia de formación cívica y ética, primero de secundaria con el tema La Constitución garantiza los derechos y establece la organización del Estado. Organización política del Estado mexicano La nación se erige como un Estado, una vez que ha realizado el proceso constituyente, es decir, ha creado una constitución. Aquí tenemos unas imágenes acerca del día de la Constitución en México y el libro que tenemos acá, ¿verdad? Que es Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, 1917-2017, ¿verdad? Toda la argumentación ahí está y toda la información que queramos acerca de esta Constitución, ahí lo tenemos. Características Fue firmada el 5 de febrero de 1917 por los diputados constituyentes y el primer jefe del Ejército Constitucionalista, Benistiano Carranza. También recibe el nombre de Carta Magna. Es la más importante del país. Resultado del desarrollo histórico del país, forma de gobierno, territorio, derechos del ciudadano. La garantía contiene 136 artículos en nueve títulos, los cuales están realizados en capítulos. Garantías individuales y sociales. Las garantías sociales reconocen los derechos económicos, políticos y sociales de amplios sectores de la población con necesidades y características especiales. Las garantías individuales son los derechos humanos que se refieren a la persona concebida de forma individual. Garantías sociales, igualdad ante la ley, igualdad ante la justicia, igualdad ante todo. Y aquí nos vemos que no importa la conclusión o la vestimenta, también somos iguales ante la ley. Organización de nuestra Carta Magna. Título primero, capítulos uno, las garantías individuales. Artículo del uno al nueve, del treinta al treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, hasta el treinta y ocho. Tenemos, segundo, de los mexicanos. Tercer capítulo de los extranjeros y el cuarto capítulo de los ciudadanos mexicanos. El segundo título está sobre la soberanía y forma de gobierno, artículo de treinta y nueve al cuarenta y uno. Al gobierno. Segundo, parte integrantes de federación y territorio. Capítulo cuarenta y dos al cuarenta y ocho. Tercero. División de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, del cuarenta y nueve, cincuenta a setenta y nueve, ochenta, del noventa y tres al noventa y cuatro, hasta el ciento siete. Es el título tercero. El cuarto título, el capítulo uno, dice de las responsabilidades de funcionarios públicos, que también ya vimos este tema, cuáles son las responsabilidades de un funcionario público, ¿verdad? Del ciento ocho al ciento catorce, entonces, artículos. El quinto título dice de los estados de la federación, del ciento quince al ciento veintidós. El sexto, revisiones generales, ciento veintitrés. Séptimo, uno era el primero de las reformas de la constitución, ciento veinticuatro a ciento treinta y cuatro. El octavo de las reformas de la constitución, ciento treinta y cinco. Y por último, de la inviolabilidad de la constitución, ciento treinta y seis. Estos son los nueve títulos que tiene nuestra constitución. Aspectos fundamentales de los artículos tercero y ciento veintitrés constitucional. Artículo tercero dice, la educación que se imparte en el estado debe ser gratuita, obligatoria y laica. Los valores que promueve el artículo tercero son democracia, igualdad, fraternidad, justicia y libertad. La educación preescolar y primaria y secundaria son obligatorias. Y aquí está el logotipo de la Secretaría de Educación Pública, que es parte de ese aspecto. Artículo ciento veintitrés constitucional dice, establece que toda persona tiene derecho a un trabajo digno, socialmente útil. Por trabajo se entiende el esfuerzo físico y mental. La duración máxima del trabajo debe ser de ocho horas, nocturno de siete horas. Las mujeres durante el embarazo no realizan trabajos que exijan un esfuerzo considerable y que significa un peligro para la salud. Los salarios mínimos deben ser suficientes para satisfacer las necesidades del trabajador. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo. Se consideran estos dos artículos uno de los más importantes de la Constitución y para el ser humano. Constitución y la organización política de México. En la Constitución están sentadas las bases jurídicas que regulan la organización política de nuestro país. El Estado es la organización soberana de una nación con territorio geográfico, reconocido intencionalmente y con un gobierno, una estructura política definidos por su propia población. Componentes del Estado, nación, tenemos territorio, que es el espacio geográfico donde el Estado ejerce su poder público. La población, integrada por todas las personas o habitantes pertenecientes al Estado. Y el gobierno, estructura política del Estado, institución o persona cuya responsabilidad es dirigir las acciones del Estado. Entonces, son tres componentes, territorio, población y gobierno. Los tres poderes de la Federación. Fue Montesquieu que en el siglo XVIII propuso la división de poderes. El artículo 49 constitucional de nuestra Carta Magda establece lo siguiente. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse legislativo en el individuo. Es decir, que aquí no puedo yo ser diputado y senador. Tengo que ser uno, o soy diputado, o soy senador, o soy presidente de la República, o soy diputado. No pueden ser dos cosas a la vez. No puede decir que, ah, como presidente de la República también voy a ser diputado o senador. No, es uno de esos dos que tienes que ejercer como poderes. Territorio, artículo 42. Dice, de acuerdo con el artículo 42 constitucional, Territorio Nacional comprende partes integrantes de la Federación, las islas, incluyendo arrecifes, callos, mares adyacentes, la plataforma continental, zócalos submarinos, las aguas de las mares territoriales, en la expansión. La población, habla del artículo 30, la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Mexicano por nacimiento, cuando los que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres. Los que nazcan en el extranjero, de padres mexicanos. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas. Los que nazcan a bordo de embarcaciones mexicanas por naturalización, nos dicen que son los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Carta de Naturalización. Extranjeros que se casen con mexicanos y establezcan su domicilio dentro del territorio nacional. Solo así y por sus características y por sus bienes podemos ser mexicanos, por naturalización o por nacimiento. No de que, ah, voy a comprar mi nacionalidad y ya estuvo, no se compra. Se les otorga, ¿sí? Gobierno, artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa democrática federal, opuesta de estados libres y soberanos en todo lo que coincide a su régimen interior, fueron unidos en una federación establecida según los principios de ley fundamental. Sí, ¿qué pasó, Andy? Dime. Por ejemplo, maestro, si yo soy de Cancún, pero me vine a vivir a México y tramito mi Iñaki en Yucatán, entonces la que yo tenía en Cancún sigue siendo válida o ya no. ¿A qué te refieres? O sea, a la nacionalidad. No, tú no puedes tramitar una nacionalidad porque tú eres mexicano donde vayas, ya sea desde Baja California hasta Yucatán, tú sí eres mexicana. No, lo único que vas a cambiar es tu lugar de origen y tu credencial de lector, que es tu INE. Vas a cambiar de estado a estado, pero no puedes cambiar de nacionalidad porque no estás yéndote a vivir a Europa. Estás yéndote a vivir de Yucatán, por decir, a Campeche o de Campeche a Quintana Roo. O sea, siempre sigues siendo mexicana, ¿sí? Lo único que vas a cambiar van a ser tus papeles, lo que viene a ser tu credencial de lector, que es tu INE, y vas a cambiar tus recibos de luz porque vas a tener una casa nueva, entonces te vas a dar a conocer allá. Pero la nacionalidad, no. ¿Cómo puedes tú adquirir tu nacionalidad o cómo tú la puedes perder? Cuando mueres, se pierde o cuando cometes algo ilícito. Pero aún así sigue siendo mexicana, ¿sí? Ahora, si yo me caso y me voy a vivir en Europa, me voy a vivir a Francia o me voy a vivir a Canadá, ¿sí? Yo como mexicano, cuando nazca mi hijo en Canadá, va a tener dos nacionalidades. Uno por nacimiento, que es en Canadá, ¿sí? Y el otro porque tiene padres mexicanos. O sea, yo como padre mexicano, soy mexicano y le voy a dar la nacionalidad mexicana a mi hijo. ¿Y dónde lo voy a registrar? En el lugar donde yo he vivido. O sea, que si viví en Yucatán, en Yucatán registro que nació el niño en Yucatán, tal fecha, tal día, en tal hora, en tal lado, en tal casa. Punto. Entonces, este niño tiene doble nacionalidad, ¿sí? Ahora, si tú te casas con alguien que es de Canadá o de Japón, de Asia, de África y viene a vivir contigo aquí a México, tu hijo va a tener dos nacionalidades y tú, por ser mexicana, le otorgas por naturalización la nacionalidad mexicana a tu esposo. Porque él es de fuera, ¿sí? Entonces, tú vas a tener ganancias porque tu hijo va a tener, va a ser mexicano por nacimiento porque nació aquí en México, pero va a ser africano, europeo, no sé, porque su papá es de ese continente. ¿Sí? Entonces, ahí sí. Entonces, mientras tú te cambies de un lugar o de estado a estado, mientras estés en México, no pierdes tu nacionalidad. Lo único que pierdes es la dirección donde vas a vivir porque tienes que cambiar tu INE, que es su credencial de lector, como identificación oficial que nos piden a nosotros por ser mexicanos. Nada más. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Hay cosas que a veces no entendemos, hay cosas que a veces de plano, a veces, pero pues es parte fundamental de que, que bueno que preguntan porque, pues, el que pregunta cuando se le quiere, siempre se ha dicho, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, muchachos, acá dice que el gobierno, en el artículo cuarenta, menciona todos los departamentos que tiene el gobierno federal y estatal, desde la Secretaría de Educación Pública hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores. Todo aquí está. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, catorce, quince, dieciséis, siete, ocho, nueve, veinte dependencias gubernamentales tiene nuestro gobierno, que está en todo momento. Los tres poderes de la federación, primero es legislativo, en el capítulo segundo, artículo cincuenta al setenta y nueve, dice, los puntos más importantes en el poder legislativo se deposita en un congreso general. Para ser diputado se requiere tener por lo menos veintiún años. El poder legislativo elabora leves o modifica las existentes, o sea, va a modificar las leyes, las hace, elabora y modifica las que están en una mesa. El ejecutivo, el capítulo tercero, artículo ochenta al noventa y tres, promueve, ejecuta las leyes, es el que declara la guerra en nombre de México. Se deposita el ejercicio del supremo poder, se necesita tener cumplidos por lo menos treinta y cinco años de la elección. No estar al servicio activo del ejército, no pertenecer a nada de esto. El poder judicial, tratado de capítulo cuarto, artículo noventa y cuatro al ciento siete, se encarga de la sentencia de las personas y está integrada por jueces principalmente. Se comprende de veintiún ministros, de veintiún ministros numerarios y funcionarios en pleno en salas. No tener más de sesenta y cinco años, ni menos de treinta y cinco años al día de la elección. No haber sido condenado a ningún delito, es decir, que si yo tengo treinta y seis años, puedo ser parte de este Senado, ¿verdad? Si yo tengo sesenta y dos, puedo ser parte, porque el límite es no tener más de sesenta y cinco. Pues si tengo setenta y quiero jugar para senador o ministro, no se permite, no hay esa oportunidad. ¿Sí? Y de aquí pues es todo lo que nos corresponde, ¿verdad? Ver acerca de lo que es la construcción. Porque vean que es tan sencillo, tan fácil la actividad que mencionan los tres poderes y todo esto. Entonces, muchachos, sí me gustaría, ¿verdad? Que copiaran esta parte. Características, fue firmada el cinco de febrero de 2017 por los diputados. O sea, copianme esta lámina de las características principales de la Constitución. Eso sí me gustaría que ustedes lo tuvieran para que no haya ningún problema. Copianlo, por favor. Copianlo, por favor. Copianlo, por favor. Copianlo, por favor. cuando termine me avisan muchachos para que aquí está todo lo que ustedes necesitan saber acerca de todo eso y como está listo ok 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 Gracias. Sí, entonces, ese es importante, muchachos, que ustedes conozcan, ¿verdad? Mucha gente a veces no le toma interés a la parte de esto, que es la parte de la Constitución, y aquí no se especifica realmente. Fue firmado el 5 de febrero de 1917. Por eso, el 5 de febrero no hay clases, no hay actividades, se suspenden labores. ¿Por qué? Porque ese día fue un acontecimiento grande para nosotros por ser mexicanos, por el respeto a que se firmó una carta, un compromiso, nos nos rige como país, nos da las características esenciales y la parte de los derechos y las garantías individuales que tenemos, ¿verdad? Pues se celebra ese día. ¿Quién fue? Pues fueron los grandes ministros que estaban en ese momento como diputados y durante el gobierno de Benicio Noterranza, que fue quien estaba gobernando en ese entonces México. ¿En qué año? 1917. ¿Por qué lo más importante del país? Nos dicen que ahí están todas las formas de gobierno, tanto derechos como de ciudadanos, territorios, jurídicos, todo está allá. ¿Cuántos artículos contiene? 136 artículos, que están divididos en nueve títulos, las cuales cada título está organizado por artículos ambientales. Entonces, esa es la parte que ustedes tenían que saber y sí me parece interesante que lo tengan como dato principal. ¿Alguien más ya terminó? ¿O ya todos terminaron? ¿Ya terminaron, muchachos? ¿Todos? Entonces, acá les repito, ¿verdad? Tenemos garantías individuales y sociales. Aquí están los nueve títulos y los capítulos que contiene nuestra carta mágica. Aquí menciona cada uno de los artículos principales, así que deben ser de educación, del trabajo, de la representación política, componente del estado, nación, que es territorio, población y gobierno, que son parte importante. Que sí, copien esa lámina y con esto vamos a terminar la clase del día de hoy. Copienlo, por favor. Gracias. 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 Ok, muy bien. Gracias. 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 Ya estamos terminando, muchachos, ya lo último. ¿Vale? ¿Ya está listo? Bueno muchachos, ya terminamos, voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Ya terminaste, Vaina? ¿Sí? Perfecto. Bueno muchachos, pues esta es la parte que les correspondía ver acerca de la Constitución que garantiza los derechos de los mexicanos y también organiza el Estado. Bueno muchachos, pues es todo por el día de hoy de la clase de formación cívica ética. Estamos al pendiente, nos vemos más tarde. Sí, todo eso, para que no haya ningún problema. Andy me manda su mensaje de WhatsApp para que yo te mande las diapositivas de geografía. Dale, te lo mando por WhatsApp, así más rápido te va a llegar. Bueno muchachos, nos vemos entonces, cuídense, estamos al pendiente. Y gracias por su tiempo para que se enayacuyense y ya ven que estamos en este relajo, pero pues ya solo nos quedan dos días muchachos de esto para descansar, dejar de verles. Se les va a extrañar, pero ni modo, ¿verdad? Pero vamos a tener que hacer muchas cosas. Yo puedes dejar tranquilamente. Bueno muchachos, pues nos vemos. Adiós, cuídense y gracias por su tiempo.